Me voy No sé a dónde, pero me voy Sí, me voy Y no hay manera de que tú lo evites, no No me sigas, ya no quiero tus mentiras Ya me cansé de estar viviendo la vida en constante expectativa De que un día me digas que te vas Y por eso, mi amor, yo me voy Sin más, sin avisarte Voy a dejarte Sí, me voy Y vas a llorar Lo sé, perdóname Pero me tengo que marchar Me voy Antes de que tú te vayas Antes de que llegue el alba Para que tú no sepas nada Pa' que todo el dolor De tu ausencia No lo sufra yo Mi amor, lo siento No me sigas Ya no quiero tus mentiras Me cansé de estar viviendo la vida en constante expectativa Y que un día me digas que te vas Y por eso, mi amor Yo me voy Sin más Sin avisarte Voy a dejarte Sí, me voy Y vas a llorar Lo sé Y perdóname Pero me tengo que marchar Me tengo que marchar Adiós Ya no debajo ¿Qué tal? Me acompaño